¡Ja, ja, ja! ¿Quién ganó las elecciones? ¿Trumpito tío o el Biden bloquito? ¡Ja, ja, ja! Pues les voy a explicar. Y para esto creí que era necesario vestirme de la manera que pudiera llamar su atención para que escucharan un poquito más de este video. ¿Quién ganó las elecciones en los Estados Unidos? La verdad es que el pueblo las perdió, pero las ganaron los que tenían que ganar. Es que si ustedes se dan cuenta, realmente existe una reforma electoral en los Estados Unidos que es necesaria. Y es muy necesaria y se ha estado desarrollando desde tierra de fuego y ahora hacia arriba. Sabemos países como Perú, como Chile, como Bolivia, como Ecuador, como Brasil, empezar a reformar y limpiar precisamente esa... ¿Cómo decirlo? Porque en los Estados Unidos se llama lobbying, que es normal, pero realmente es esa corrupción que hay entre las empresas y el gobierno. Cuando el gobierno tiene que regular las empresas y también manejar a la sociedad en general, al pueblo. Tiene que haber un mutuo acuerdo. Pero cuando los otros dos están decoludidos, pues al pueblo no le va tan bien. Y era necesario que perdiera Trump. Y les explico por qué. Era necesario porque necesitamos ver qué tan bueno es este otro gobierno, esta otra proposición. Estamos mucho más informados que en la presidencia de Reagan, que en la presidencia de George Bush Sr., de Clinton. Nunca hemos estado más informados con respecto a lo que pasa como ahora. Y entonces, de todo aquello que les molestaba de la administración actual, les va a molestar ahora en el futuro con respecto a otros grupos. Quiero decirles que si ustedes se acuerdan cuando ganó Fox en México, eso sería el Obama de los Estados Unidos, inmediatamente después de Fox ponen a alguien que no gana las elecciones legítimamente, pero que es necesario ponerlo para dar la continuidad al equipo. Calderón, Biden, es necesario. La gente va a cometer un error más. Ese error podría volver a ser el pato trompudo porque Donald Trump está planeando otra vez regresar para el próximo cuatro años de gestación. Se los estoy anticipando porque lo han dicho. Entonces, después de esto, viene entonces tal vez alguien que va a cambiar todo esto. Y creo que era importante que entiendan que la política en los Estados Unidos está madurando de una manera diferente. Y si la gente se pone mucho más alerta, vamos a encontrar el mismo nivel de responsabilidad política y especialmente de la población en conjunto de como existió en los 1970. Así que Woodstock, hongos y marihuana, prepárense para otra vez su euforia y inmediatamente después va a venir la supresión. Porque la gente está pensando en grande, están liberados, están muchas maneras viendo y pensando de una manera diferente, pero esto tiene que ver también con el grado del consumo de aditivos que ayudan a que muchas personas tengan una mente más liberal y fuera de las casillas. Vamos a vivir una nueva etapa de hippies. Pero en este caso, intelectuales, educados, tiktokteros, que están metidos en todas las redes sociales. Y ese es el nuevo hippie que va a gobernar en los próximos 10, 20 años. Y que Dios espere. Que Dios espere que nos agarre a todos bien confesados. Porque si ustedes creen que la cosa está mala ahorita, antes de que la noche, antes de que amanezca, la noche se tiene que poner a oscura, a oscura. Vamos a ver qué pasa.